Un reporte de auxilio a los números de emergencias este pasado lunes alertó a elementos de protección civil y policíacos a quienes les notificaron que sobre la carretera costera federal, como referencia en el tramo Mapastepec-CCC, se había registrado un accidente vehicular en el que se vio involucrada una motocicleta y dos tripulantes de la referida unidad. Al acudir las corporaciones de apoyo localizaron a dos personas lesionadas y una motocicleta de modelo reciente. Al entrevistarlos a las víctimas, estas señalaron que procedían del municipio de Pijijiapan y se dirigían al poblado de Belisario. Sin embargo, el conductor de la motocicleta en una curva perdió el control y terminaron derrapando sobre la cinta asfáltica. Mencionaron que la unidad la acababan de comprar en Pijijiapan, sin embargo, minutos después se accidentaron. Por fortuna, los paramédicos informaron que las lesiones no representaban riesgos mayores, reportando únicamente golpes y escorreaciones en los dos motoristas y daños materiales en la unidad involucrada, realizando a las autoridades policíacas las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades. Para Noticias de Chiapas en línea, Pedro Monzún.